¿Cómo es la muerte? ¡Vamos a pagar las chapas! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh, uh, uh! ¡Ay, jugando! ¡Vamos a caerle para acá! ¡Mirá, mirá cómo vuelan las chapas, hermano! ¡No, qué cagada! ¡La putísima madre que lo parió! ¡Vamos a pagar las chapas, güey! ¡No seas peleador, hermano! ¡No, qué cagada! ¡No, qué cagada! ¡No, qué cagada! No seas malo, vamos a ver si el tatavión me quiere o no ¡Cae la chapa! ¡No, me lo van a cortar! ¡El carajo! ¡Mete este rojo para adentro! ¡Hoy viene uno! ¡Mete este adentro! ¡Mete este adentro! ¡Mete este adentro! ¡Vamos viendo acá! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Mete este adentro! ¡Mete este adentro! ¡Mete este adentro! Como la película que enoja cuando venga El tata no me lleva a mí, mi hermano Gracias 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 No, no No seas más No seas más No, no quisiera dejar el machazo, loco Mira como lleva todo Fueron No, pero eso es cartón que levantó ¿Qué cartón y cartón? Chapa de allí, ahí Chapa de allí Es chapa por todo el lado, eh